El Partido Ciudadanos por la Libertad inscribió este miércoles su alianza electoral con el partido Movimiento Unidad Costeña y sin el partido Restauración Democrática. La inscripción de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, realizada ante el Consejo Supremo Electoral por la representante legal de CxL, Kitty Monterrey, marcó el fin de las posibilidades de una alianza electoral entre los dos bloques opositores, aunque CxL insistió en que aún podrían unirse en las próximas semanas con algún acuerdo político. La jornada estuvo marcada por la desacreditación y desmentidos entre ambos bloques, además de la posibilidad fallida de una reunión como último intento para alcanzar el acuerdo que permitiera la alianza electoral. CxL dijo que el Consejo Electoral le dio como plazo final para presentar su alianza a las 2 de la tarde, por lo que desistió de una reunión con el PRD, que argumentó que según el calendario electoral, las inscripciones se pueden hacer hasta finalizar el día. La alianza Ciudadanos por la Libertad, PAMUC, en el horario que nos pidió el Consejo Supremo Electoral, nos dieron un plazo entre las 2 y las 3 de la tarde, lo acabamos de dejar, la escritura. Precisamente los esperamos hasta pasada la 1 del día y no llegaron. Pero hay una delegación de la coalición que llegó, ustedes no lo toman como buena voluntad, claro, y eso se puede continuar platicando, la unidad es lo más importante a como lo dijimos hoy durante la conferencia. Los esfuerzos de unidad se van a continuar haciendo, nosotros estamos en esto porque queremos realmente enfrentar y derrotar a Ortega y sabemos que necesitamos el apoyo de todos. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que Nicaragua no cumple con los elementos esenciales de una democracia representativa. En una intervención solicitada ante el Consejo Permanente del Organismo Internacional, Almagro dijo que la Secretaría General de la OEA observa con extrema preocupación la elección de magistrados electorales y la aprobación de las reformas a la ley electoral, que van en contra de los principios y las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional y la última resolución sobre Nicaragua emitida por el organismo. Es claro que Nicaragua al día de hoy no cumple los elementos esenciales de la democracia representativa que, conforme lo señala la Carta Democrática Interamericana, conllevan el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con su gestión al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de poderes públicos. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, recordó durante la sesión que este organismo ha documentado violaciones de derechos humanos por parte del régimen y que éstas continúan dándose. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, acusó de injerencismo y violación a la soberanía del país, a los representantes de los Estados que cuestionaron los abusos y crímenes del régimen Ortega Murillo, y señaló las supuestas violaciones de derechos humanos de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos contra sus propios ciudadanos. El diputado Brooklyn Rivera fue expulsado este martes de la coalición nacional porque violó el código de ética de esta organización opositora al votar por la reelección como magistrado electoral del sancionado operador político del Frente Sandinista, Lumberto Campbell. Rivera fue expulsado, pero el partido indígena Yátama, del que es representante, está suspendido temporalmente, hasta que decida en su próximo congreso si se desliga o no de Rivera. El diputado Rivera dijo en días recientes que no le preocupa su expulsión de la coalición nacional y dejó abierta la posibilidad de que Yátama vuelva a aliarse con el Frente Sandinista. Rivera justificó su voto a favor de Campbell diciendo que son amigos más allá de la política y que su voto no generaba ningún cambio sobre su elección, que estaba ya asegurada con los 70 votos sandinistas en la Asamblea Nacional. El régimen de Daniel Ortega ajustó el calendario electoral para obstruir la alianza opositora, coinciden políticos y analistas consultados por Confidencial. El especialista en Derecho Constitucional Bonifacio Miranda dijo que el hecho de que el calendario electoral fue presentado un día después de la elección de los magistrados indica que la dictadura tiene planificado el proceso electoral y actúa con alevosía y ventaja. El abogado y político opositor Eliseo Núñez también aseguró que el Consejo Electoral siempre ha sido manipulado por el Frente Sandinista y que ante las dificultades de la oposición para lograr la unidad, acortó el tiempo de inscripción de alianzas electorales para que definitivamente fuera casi imposible. En las elecciones de 2016, el Consejo Supremo Electoral dio un margen de 70 días entre la publicación del calendario electoral y las inscripciones de alianzas, mientras que en esta ocasión dio solamente cinco días. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer el artículo de la periodista e investigadora en comunicación Mildred Larga Espada, titulado Instagram y política en Nicaragua. ¿Qué pinta el debate público en la segunda red más popular?